Menes, ellos nos van a presentar a continuación a Wanda Flores Valdivia, una mujer muy peligrosa, una mujer de 57 años que salió de la cárcel y se convirtió literalmente en la pesadilla de los emprendedores de una de las zonas más calientes del Callao. Un récord criminal sorprendente, es conocida como la Negra Ketty y se ha dedicado a reclutar sicarios, la Negra Ketty, no Ketty, Ketty, se ha dedicado a reclutar a sicarios menores de edad para llevar a cabo sus más sonados crímenes, menores de edad, esto ya se va volviendo común, reclutarlos para que sean sicarios, para que sean extorsionadores, para que repartan drogas, en fin, vean la historia de esta mujer a continuación. Ninguno tiene DNI azul, pero ya cargan sobre sus hombros varias víctimas. De esta manera despiden a uno de los suyos, muerto en combate por la supremacía y el control del territorio chalaco. Morir en enfrentamiento es sinónimo de bravura en estos peligrosos barrios y al despedirlos lo hacen con lo que más le gustó en vida. Sicarios menores de edad, muchos con cara de niño, pero con alma de asesinos, reclutados por una pareja con mucha historia en el mundo criminal. ¿Cuántos años tienes? 15. ¿Qué te han encontrado? Una nueva. Las ansias de dominar su zona y colocarse en la cresta delictiva tenía una responsable, alias la Negra Kitty, letal, sanguinaria y muy astuta, cuya frase habitual es, salí de la cárcel para recuperar lo mío. Es familiar directo de los flores, de los malditos de Castilla. Y quiso reorganizar nuevamente a los malditos de Castilla como los nuevos malditos de Castilla. Los Flores es un clan familiar que ha regresado a punta de balas, sangre y muerte para recuperar lo que alguna vez aseguran fue suyo. Al parecer una granada, munición de guerra, al parecer casi bien de la FAL y más munición de la FAL. Y también que se ha ido para recuperar lo que se ha ido. Y también que se ha ido para recuperar lo que se ha ido. Y también que se ha ido para recuperar lo que se ha ido. A compás de la salsa brava, esta parejita celebra. La melodía acompaña los pasos de baile sobre una sala rodeada de otros personajes. Este hombre que ve en imágenes le obligaron a desocupar su vivienda junto a su familia. Sin embargo, hizo caso omiso a las amenazas y le deserrajaron varios disparos. Su familia escapó dejando la casa abandonada. El clan la tomó y así festejaron. La señora Juana, más conocida como la Negra Kitty, es la persona que mueve acá gran parte del callado. Es la persona que se dedica a cobrar cupos a empresas junto a su familia. Mencionar los malditos de Castilla es remontarnos a la sanguinaria guerra de bandas allá por el 2010. Guerra por el dominio de las mega obras de construcción y territorio. La sangre alcanzó varios distritos limeños. Varios años después regresan a la palestra del crimen. Apenas retomó su libertad, esta señora juró recuperar lo que algún día fue suyo. Si la llamamos por su nombre, Juana Flores Valdivia, nadie la reconoce. Sin embargo, todo cambia al mencionar la Negra Kitty. Con antecedentes por tráfico ilícito de drogas, robo agravado, usurpación agravada, ha estado purgado condena en el penal Santa Mónica. El récord delincuencial que tiene esta mujer de 57 años es sorprendente. Sumado a la fama de sanguinaria, una combinación que le ha ayudado a escalar en el mundo criminal. ¿Tiene denuncias, tiene antecedentes? ¿Por qué delito? ¿Hace cuánto tiempo salió usted? Hace como tres años. Ella jura inocencia ante la cámara. Kitty es para la policía la mente de las extorsiones a emprendedores, dueños de grandes o pequeños negocios del primer puerto. Y al regresar a mi casa, encuentro un sobre de Manila con una amenaza que pedían 20 mil soles y tres castillos de bala. Conforme pasaban los días, las amenazas de muerte inundaban su teléfono. Si no cumplía en darle los 20 mil soles, me iban a poner una granada de guerra. Decían que iban a mandar las cabezas de mis nietos, otro día las piernas, otro día los brazos. Al ignorar dichos mensajes, la extorsión pasó a otro nivel. Al abrir la puerta de su casa, encontró un arreglo floral fúnebre. Tal fue el terror que se tuvo que mudar, escapar de su callao querido. Una foto a colores, pegado sobre un sobre con balas de todo calibre, era la aterradora invitación que dejaban en los locales comerciales. En pantalla, la lista de los próximos negocios a extorsionar por mes navideño. Pero la señora de la casa lo sigue negando. ¿A qué se dedica? Mi casa. ¿Ama de casa? Ama de casa. Panorama llega al corazón de Castilla, una de las zonas más bravas del primer puerto. Desde aquí, la familia Flores, autodenominada Los Malditos de Castilla Nueva Generación. Querían tomar el control total del callao. Para la policía, esta mujer es también una reclutadora de sicarios. Ella solo exigía una condición para que sean parte de su grupo criminal, ser menor de edad. Todo lo maneja con dinero, ¿no? Contrata menores de edad para cometer sus asesinatos. Paga aproximadamente 5 mil soles por persona. Hasta le dan armas, carros. No se confunda con sus rostros de infantes. Ellos dominan muy bien todo tipo de armamento. Saben lo que están haciendo y son considerados tan fríos que en muchos casos graban sus propios asesinatos. Aquí se les ve a los hijos putativos de alias Negra Kitty, posando orgullosos con armas, apuntando a la cámara. En esta otra imagen, mostrando varios billetes de 100 soles. Y no puede faltar la fotografía de tributo al hermano caído. Y si de velorio se trata, estos menores ya tienen varias asistencias. Eso sí, no puede faltar el reggaetón y las balas, esté quien esté. Así son en su ambiente natural, pero todo cambia cuando están frente al ente policial. Al salir de prisión, la pareja de la Negra Kitty, Alonso Barrutia Domínguez, expandió su territorio, pero no le fue fácil. Familiares y miembros de su banda criminal han caído asesinados por grupos rivales. Esta jovencita parece que disfruta al máximo presionar el gatillo. La conocen como Ares y según la policía, es parte del clan familiar. No se deje engañar por su belleza, a ella también la conocen como la viuda negra de Castilla. Y es que las tres parejas que ha tenido han terminado en un cajón. Lo que la policía encontró en su búnker es sorprendente y confirma que esta es la guarida de los nuevos malditos. Dentro de estas cuatro paredes tenían un laboratorio de droga. Se han encontrado pues bandejas con PVC en proceso de secado, 900 quete listos para ser distribuidos y tres kilos aproximadamente de marihuana. Con olor característico a pasta. Vamos a hacer la verificación. Tiene un olor característico, el color igualmente azul, está todo humedecido. La droga que se ha encontrado en su búnker, ¿está en proceso de secado? No, en el mío, en el secado. En el secado, en el proceso de secado. Es una mía, ni yo ni mi hijo tenemos nada que ver en este momento. ¿Quién es su hijo? Este es el frente. ¿Tiene denuncias, tiene antecedentes? ¿Osted? No, sí. ¿Por qué delito? El grupo Terna del Callao encontró balas de todo calibre, cargadores o cacerinas del temido fusil FAL, una granada, un arma hechiza, sobres extorsivos ya listos para ser entregados y más amenazas en los celulares. Hay varias personas que le implican a la nena Kitty porque es la persona también que manda a otras personas, ¿no? Para que puedan matar. Cayeron las cabezas. El resto de la banda se lanzó por los techos. Esconderse no le servirá de mucho porque igual los van a agarrar. Una historia que se suma a otras que nos demuestra no solamente el reclutamiento de menores de edad, sino la facilidad con la que estas bandas se hacen de armamento de guerra en un mercado negro que cada día crece y crece. Vamos a los temas. Vamos a los temas.